de la radio dominicana. Y hoy se celebra también un día especial, un día especial porque la Universidad Autónoma de Santo Domingo cumple un aniversario más. En 1538, el 28 de octubre, se dicta la bula in apostolatum cúlmine del Papa Paolo III, que eleva a Escuela de Altos Estudios la entonces Universidad Santo Tomás de Aquino, que posteriormente, con los avances y las adaptaciones, termina llamándose Universidad Autónoma de Santo Domingo. Un día más de una universidad que ha parido grandes hombres y ha aportado muchos profesionales a la República Dominicana. Humildemente, dentro de ellos estoy yo. Hoy cumplo 22 años de graduado y de ejercicio profesional en el área del derecho. Yo me gradué en el año 1988. También... El 28 de octubre, 450 años, cumplía la UAS en mi graduación. Así es. También quisiéramos aprovechar el momento para felicitar al Partido de la Liberación Dominicana. El fortalecimiento de los partidos es el fortalecimiento de la democracia dominicana. Hizo una elección de figuras potables, incorporó a su comité político una nueva generación, se hace y se reseña. También la participación de mujeres con gran liderazgo que lograron, con ese liderazgo, posicionarse en el órgano, aunque estatutariamente se dice que es el comité central, pero sabemos que, como lo decía más temprano Susana Gontro, el comité político allí es que se toma realmente las decisiones en el Partido de la Liberación Dominicana. Aún queda, vamos a decir, una figura histórica en ese partido, que es Danilo Medina, que repite en la presidencia del PLD, pero al parecer hay una justificación y una razón, y es que es la figura que mantiene y aglutina el liderazgo principal de ese partido y es el sinónimo de su preservación. Había, parece, intentos de la toma de control de ese partido que llevaron a tomar esa decisión de hacer que Danilo Medina repitiera, no obstante, en un momento determinado, se pensó que no se volvería a presentar. Sigue Danilo Medina como representante de lo viejo, de la vieja política, y una nueva generación, como decía Ariel Jiménez, como representantes de esa nueva visión de la política en el Partido de la Liberación Dominicana. Valga la felicitación también para Pujols, que ganó la Secretaría General, y todos aquellos jóvenes, mujeres y dirigentes del PLD que representan una visión de la política nacional y del Estado distinta y que están allí para aportar a la República Dominicana. Por otra parte, no podemos dejar de lado lo ocurrido en el día de ayer. Se proclamó la reforma constitucional presentada por el presidente de la República. No podemos subestimar ni pasar desapercibido ese acontecimiento histórico para la República Dominicana. Muchos quieren decir que es algo intrascendente, que es algo banal, que fue un capricho del presidente de la República. Y si fue un capricho, y si a ese tipo de propuestas se le llama capricho, yo soy partidario de los caprichos en términos de reformas constitucionales. Porque qué bueno que desde el poder, desde un posicionamiento especial, teniendo el control absoluto del Congreso Nacional, la mayoría absoluta en la Asamblea Revisora, lo que se propusiera allí es la reducción de los poderes del Poder Ejecutivo. El mismo mandatario propuso una reforma que muchos incrédulos señalaron que tenía otro fin. No podían entender que un político que recién ganaba las elecciones fuera capaz de presentar las reformas que se propusieron allí. Esas reformas, en síntesis, tienen que ver con desterrar de forma definitiva el caudillismo de la República Dominicana. Si bien se establecía una prohibición de dos periodos y nunca más, era cultura tañina, una cultura degradante, desde el punto de vista de la democracia, el que los presidentes de la República, hasta el último instante, mantenían a los dominicanos en una zozobra de si van a aspirar o no. Aunque la Constitución prohibía, y decía, dos periodos y nunca más. O en aquella fórmula de que cuatro años, y luego con un periodo de cuatro años, de por medio, y el siguiente, aún en esa fórmula, se mantenían hasta el último momento preguntándole al presidente de la República que si aspiraba o no. Y ese presidente de la República, para evitarse el desgaste del poder, el llamado fenómeno del pato cojo, que genera la soledad del poder en el último mandato de un presidente electo, para evitarse eso hasta el último momento. Y muchos, muchos, promovieron desde el poder reformas constitucionales para propiciar presentarse al siguiente proceso electoral. Recordemos la reforma constitucional en la que Danilo Medina hace que se apruebe en el 2015 una constitución para poderse presentar de nuevo. Y los movimientos que se dieron en el 2019 para, por igual, pretender romper el límite que tenía y presentarse a ese proceso electoral. Y si nos vamos más atrás en la historia, como el presidente de la República reseñaba en el día de ayer, son muchos los ejemplos. Esta es la revisión número 40. De esas, casi el 99% fueron para promover una reelección, una repostulación. En ese orden hay que reconocer la grandeza del presidente Luis Abinader en tratar, por primera vez, en la historia de cambiar la historia, de cambiar los precedentes nefastos en la República Dominicana, de que cada uno de los que subía al solio presidencial se creía indispensable. Se incluye aquí el candado que tiene que ver con petrificar. La petrificación, para aquellos que no son entendidos en la materia, son unos capítulos especiales de la constitución que tienen que ver con la forma de gobierno civil, representativo, democrático. A ese nivel se eleva el tema de la reelección para que nadie pueda tocarlo. Son elementos intangibles que en su esencia, en ninguna reforma constitucional, al menos en términos teóricos, deben ser modificados. Esto va a dificultar a cualquier figura que se quiera elegir por encima del bien y del mal y que logre mayorías calificadas modificar ese aspecto. Pero además, se genera una prohibición expresa para el presidente actual. Se señala expresamente en la constitución, en un transitorio, que el presidente que fue electo en mayo del 2024 no puede presentarse ni como candidato presidencial, ni como vicepresidente de la República. Pero por igual, se agrega el artículo 278, que dice expresamente que ningún funcionario de elección popular podrá beneficiarse de una reforma constitucional durante su mandato cuando esta verse sobre las reglas de postulación, elección y permanencia en el cargo que ocupa. De manera que se refuerza todo lo que tiene que ver con la prohibición de la reelección presidencial. Se refuerza la independencia del Ministerio Público, creando condiciones primero dentro de ellas a politicidad, al menos cinco años antes de su elección como Procurador General de la República. Se delega en el Consejo Nacional de la Magistratura la ratificación de su designación o su designación definitiva a una propuesta del presidente de la República. Y por igual, se unifican las elecciones, se reduce la cantidad de diputados. Entiendo que la República Dominicana, con la proclamación de esta Constitución, la número 40, da un paso hacia la madurez política y democrática y además consolida la independencia del Ministerio Público. ¡Llévatelo, Cundo! ¡Llévatelo, Cundo! ¡Llévatelo, Cundo!